Hace algunos años, el hondureño Celil estuvo a punto de cumplir su sueño americano. Sin embargo, tuvo que entregarse a las autoridades migratorias en territorio estadounidense. La razón, un compatriota perdió la vida en el desierto, y para asegurarse que llegara al cuerpo a su país, Honduras, se regresó con él. Se sufrió un cansancio, que se quedó de su pecho como ahogado, y yo lo auxilié, porque ya él no pudo caminar, lo llevé pesando en peso con otro amigo de Guatemala que me ayudó, y lo llevamos en peso, pero él ya no, cuando vimos que iba como bolo de arrastre. Esta es una de las tantas historias al tratar de recorrer los más de 150 kilómetros del desierto de Arizona. Por ello, la Organización Águilas del Desierto y el Movimiento Migrante Mesoamericano recorren la ruta migratoria del sur de México para proporcionar información y consejos para enfrentar el desierto. Ya estuvimos en Apisaco, en Tlaxcala, pasamos a Puebla, Córdoba, Veracruz, con las patronas, en Amatelán de los Reyes, pasamos también al albergue de Tierra Blanca, así posteriormente hemos llegado hasta acá, a Coatzacoalcos, un punto muy importante, también para hablar sobre los ríos que enfrentan los migrantes cuando intentan cruzar el desierto. Muchos mueren allá y nunca se encuentran, así es que no sabemos qué es la cifra de esto, realmente puede ser mil, al año, 700, no sabemos, pero una cosa que sí sabemos que es peligroso. El recorrido de difusión se lleva a cabo por segunda ocasión, lo continuarán por Tabasco, Chiapas y Oaxaca para hablar con la mayor cantidad de migrantes y advertirles de los graves riesgos en el camino al sueño americano. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias!